Buenos días, señoras y caballeros, quiero hablar con ustedes ahora unos aspectos muy importantes acerca del tratamiento endoscópico del esófago de Barrett. Hoy en día podemos tratar los cambios malignos del esófago de Barrett y cuando hablamos acerca de la terapia, el primer punto es que hay consenso con dos puntos importantes. Uno es que solamente los cambios neoplásicos son los que deben ser tratados porque el por el riesgo de cáncer individuales individuales de solamente 0.26 por ciento por año. Y el segundo consenso es que si un paciente ha desarrollado cambios neoplásicos o cambios malignos tempranos, estos cambios no solamente tienen que ser resecados, sino el segmento de Barrett completo tiene que ser resecado porque hay cáncer en cerca de 30 por ciento de estos casos. Cuando miramos las indicaciones para tratamiento endoscópico, podemos tratar los cambios displásicos tempranamente con radioablación y podemos tratar el cáncer de la intramucosa por resección. Pero antes de comenzar con la resección, la detección es supremamente importante en estos pacientes y cuando comenzamos con una displasia de bajo grado, quisiera mostrarles cuatro pacientes con displasia de bajo grado mostrándoles el problema de detección de esta displasia de bajo grado. Estos son todos pacientes con displasia de bajo grado y como pueden ver acá, no se ven cambios significativos e incluso cuando se utiliza endoscopia de alta magnificación, yo diría que los cambios están entre cero y algo muy ligero. Pueden observar que hay agrandamiento de la mucosa y de aquí de este lado hay intensidad capilar más alta o si hay tinción. Pueden ver en esta área que los ganglios están un poco más pequeños, pero los cambios no son significativos y por eso hay que hacer una biopsia. Sin embargo, hay otro problema con la biopsia porque es difícil tener un diagnóstico histológico correcto. Hace 10 años el argumento siempre era que la displasia de bajo grado no tiene un papel significativo en el desarrollo de cáncer, especialmente en los Estados Unidos, pero desde el trabajo Pioneer de los patólogos de LMS en Amsterdam, podemos decir claramente que el diagnóstico a menudo es incorrecto. Estos son dos artículos que demuestran que si uno hace una patología secundaria del diagnóstico de displasia de bajo grado, estos papeles de artículos demuestran que el 85% de estos diagnósticos de displasia de bajo grado tuvieron que estadiarse hacia abajo en este artículo, el 27% y el diagnóstico pudo ser confirmado. Cuando miramos la progresión a cáncer, si hay un diagnóstico confirmado de displasia de bajo grado, 13% de los pacientes van a desarrollar cáncer por año y aquí en este otro artículo cerca de un 10%. Entonces, tenemos una progresión significativa a cáncer en pacientes con displasia de bajo grado. Este es un ejemplo de un paciente con displasia de bajo grado. Aquí pueden ver los slides histológicos y los hallazgos típicos son la estratificación de los núcleos en el piso de los ganglios. Aquí pueden ver tinción P53, aquí comienza el cambio en la base del ganglio pasando y desarrollándose a displasia de alto grado. Entonces, una patología experta es obligatoria para displasia de bajo grado. Ahora, la displasia de bajo grado tiene que ser tratada endoscópicamente. Esta es una pregunta y tenemos otro estudio muy importante de Ámsterdam, donde realizaron un ensayo aleatorizado controlado comparando la vigilancia endoscópica en pacientes con displasia de bajo grado confirmada contra un grupo de tratamiento con ablación por radiofrecuencia. Y los resultados son muy importantes. Aquí pueden ver que si el paciente no recibió tratamiento y solamente fue vigilado, 25% de estos pacientes desarrollaron cáncer en un término de un año. Si tienen un paciente con una displasia de bajo grado confirmada, hay una indicación clara de realizar ablación por radiofrecuencia. Hoy en día, también tenemos otras técnicas de ablación como la crioterapia. Sin embargo, la ablación por radiofrecuencia sigue siendo la más popular. Es una electrocoagulación bipolar. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente con una displasia de bajo grado confirmada. Utilizamos aquí el balón. La superficie se le coloca un cap y se realiza la ablación. Y aquí tenemos el resultado seis meses después con un epitelio de células escamosas en la base del barret. Ahora quiero llegar al cáncer de intramucoso, de la intramucosa. Aquí el diagnóstico es muy importante. Tenemos que tener una resección diagnóstica. El principio es que si hay una lesión visible, lo primero es que hay que resecar endoscópicamente la lesión visible y el barret que queda. Hay que tratarlo con ablación por radiofrecuencia, bien sea que haya displasia o que la displasia sea de bajo o de alto grado. Tengo que admitir que la detección y la delineación de las lesiones visibles requieren una evaluación endoscópica precisa. Y tenemos que ser sinceros, muchos cánceres tempranos en el pasado recibían ablación debido a una evaluación poco precisa del esófago de barret. Y quiero darles un ejemplo. Aquí tenemos un paciente que fue remitido a nuestra clínica para una ablación por radiofrecuencia debido a una displasia de bajo grado confirmada. Y en esta primera imagen no se ve un cambio significativo. Pero si se hace una endoscopia de alta magnificación, aquí se puede apreciar que el paciente tiene una lesión visible. Acá se ven ganglios más pequeños, se ven cambios en la intensidad de los capilares y esta área ya muestra un cáncer de intermucosa. Aquí hay displasia en la biopsia. Si se hace endoscopia de alta magnificación, pueden ver que en esta área de acá el paciente también tiene pérdida de las estructuras de la mucosa. También pueden ver una diferencia en la intensidad de las capilares y cuando se utiliza una para la evaluación, pueden ver una lesión elevada. Muy interesante este caso ya muestra un cáncer de la submucosa con una infiltración y hicimos ESD en este caso. Y hicimos indicación para el ESD porque en este caso pudimos hacer una resección R0. El mensaje es que todas las lesiones visibles tienen que ser resecadas y la pregunta es ahora cómo resecar estas lesiones visibles. Hay que hacer una resección endoscópica de la mucosa o una disección endoscópica de la submucosa. Y voy a comenzar por la EMR. Aquí tenemos un paciente con una lesión visible. La lesión tiene menos de un centímetro y es un caso ideal para el kit Duet que la profesora Zahendra introdujo hace algunos años. Aquí se puede hacer una resección del área con un sobrelapo adecuado. En la histología pueden ver un cáncer intramucosa con una resección R0. Si miramos los datos de EMR, EMR es una historia de éxito. Estos son mil pacientes en 2010 con resección endoscópica de la mucosa con cambios malignos. Y aquí tenemos 96% de remisión y complicaciones mayores solamente en 1.5% de los casos. También tenemos datos del abordaje a ser primero EMR de la lesión visible y después ablación por radiofrecuencia del barret restante. Este es un estudio Euro 2 que también muestra que tenemos un mantenimiento de la neoplasia en el 97% de los casos. Y si hay displasia o neoplasia recurrente, este 4% de los pacientes pueden ser tratados también endoscópicamente. Estos resultados se ven bastante bien, pero hay una gota amarga en estos resultados. Porque si se hace una resección de un tumor de más de un centímetro, uno termina con una situación en donde hay una resección del cáncer con un margen basal libre de cáncer, pero hay un margen lateral positivo. Y desafortunadamente, incluso en este estudio Euro 2, no hay un subanálisis específico de pacientes con margen lateral positivo o con cáncer en más de una pieza. El argumento de los autores es que los resultados son tan buenos que esto es irrelevante, pero yo creo que es una pregunta importante que hay que mirar hacia el futuro. Quiero mostrarles un caso ahora de 2010. Este es un paciente con un cáncer intramucosa de más de un centímetro. En ese momento no éramos tan buenos en la disección endoscópica de la submucosa. Hicimos una resección de la mucosa con un sistema DUET. Aquí hicimos un traslape adecuado. En la histología teníamos cáncer de la intramucosa. La base quedó libre, pero como teníamos varias piezas, el margen lateral era positivo. Y esta es una situación que es aceptada en las guías. Este es el mismo paciente con seguimiento en 2017. Obtuvimos un buen resultado con esta técnica de la resección de la mucosa. Ahora tenemos que decir que si se lleva acá una resección de la mucosa mal, hay un cáncer recurrente. Y que también en los autores que defienden la EMR, la resección, dicen que PIS-1000 es un factor de riesgo independiente para la residiva. Y es obvio que la calidad del EMR es algo supremamente importante. Entonces la pregunta es, ¿también se requiere la disección endoscópica de la submucosa en Barrett? Y la respuesta es claramente un sí. La razón no es solamente el problema con el margen lateral. La razón también es que hoy en día nos vemos confrontados con casos mucho más complicados que hace 10 años. Tenemos casos como este o casos como este. Este sigue siendo cáncer intramucosa. Sin embargo, estarán de acuerdo que cuando uno comienza a hacer una resección de la mucosa, el paciente podría no tener una resección curativa. Otros casos como este, con una sospecha de cáncer de la submucosa. En estos casos queda claro que si uno quiere lograr algo, en estos casos hay que hacer una disección endoscópica de la submucosa. Que sea diagnóstico para ver cuál va a ser el resultado histológico para ver si es una resección curativa o no. Ahora, otra pregunta. La resección de la mucosa puede ser un procedimiento seguro en pacientes que tienen invasión de la submucosa. Y yo creo que la respuesta es que no. Porque cuando miramos el grosor de la capa de la submucosa en un espécimen EMR, en este ensayo prospectivo de Ámsterdam con diferentes técnicas EMR, pueden ver que el grosor máximo de la submucosa en el espécimen es de un milímetro. Si tienen en mente que una invasión de la submucosa de 500 micrómetros es aceptada y miran el rango más bajo de 0.5 y 0.55, pueden ver que si hay infiltración y el grosor de 0.5, el patólogo nunca les va a poder dar un diagnóstico adecuado de una invasión de la submucosa. Entonces, casos donde haya sospecha de invasión de la submucosa son indicación clara para la disección endoscópica de la submucosa. Ahora, entre los endoscopistas hay un grupo de ellos que están defendiendo la EMR con el argumento que dicen que hay ensayos prospectivos que dicen que EMR es bueno, y hay endoscopistas que hacen ESD circunferencial en todos los casos de Barrett. Entonces, creo que la verdad está en el intermedio. Y en esta gráfica pueden ver un análisis de las histologías, que es muy interesante porque estos análisis muestran aquí en los estudios de EMR que todavía hay 50% de displasia de alto grado. Y en estos estudios de ESD hay muchos más cánceres intramucosa y más o menos 20% de invasión de la submucosa, lo que significa que estamos hablando de diferentes grupos de pacientes cuando comparamos estos estudios de las diferentes técnicas. Para dar más claridad a esta discusión, hay un estudio muy interesante de Dusseldorf que comparó EMR y ESD en pacientes con cambios malignos tempranos con un diámetro de por debajo de 3 centímetros longitudinal y media circunferencia sin sospecha endoscópica de infiltración de la submucosa. Un grupo tratado con EMR, con resección PISMIL y otro grupo tratado con ESD. Los resultados son muy interesantes. En el grupo de ESD hay una tasa de resección más alta en resección en bloque, pero con respecto a la resección del cáncer, tasa de resección significativa más alta en el grupo de la disección de la submucosa, solamente 58%, pero cuando se mira el seguimiento a largo plazo en la residiva completa de neoplasia y el cáncer recurrente de metacronio, no hay ninguna diferencia. La conclusión entonces es que para este grupo específico de pacientes no importa si se realiza ESD o EMR, sino que la conclusión no es que ESD no juegue un papel en el tratamiento endoscópico de Barrett porque cuando ven los estudios, este es un estudio de neoplasia de Barrett complejo en tres centros. Nosotros fuimos parte de este estudio y pueden ver que el grupo de pacientes es completamente diferente. Aquí en nuestro estudio tuvimos un tamaño medio de 3 centímetros de la lesión, en el otro 1.5 centímetros, aquí tenemos una circunferencia media de 31%, en el artículo de 9 House 15% y tuvimos 22% de los casos con un EMR previo y en este estudio no hubo EMR previo. Entonces creo que esta especificación de los pacientes les muestra claramente que tenemos casos limítrofe y el mensaje es que cuando uno mira los resultados, que incluso en estos casos limítrofe pudimos lograr en 62% de los pacientes una resección curativa. Al final de mi presentación quisiera mostrarles nuestros datos de Zurich que representan la práctica clínica diaria. Desde 2008 hemos realizado 243 tratamientos endoscópicos en cambios malignos tempranos en esófago de Barrett, en 217 pacientes hicimos resección endoscópica y cuando ven los porcentajes en 85% de los pacientes hicimos EMR y 15% de los casos en situaciones específicas hicimos ESD. Y cuando le echan una mirada a la histología, aquí en el grupo de EMR, 30% de los pacientes tenían cáncer intramucosa y solo 3 tenían invasión de la submucosa, mientras que en el grupo ESD, 60% tenían cáncer intramucosa y 28% tenían invasión de la submucosa. Del grupo EMR, 3% de los pacientes requirieron cirugía y también tenemos un subanálisis específico de pacientes con margen lateral positivo. Esto no influyó en el seguimiento ni la tasa de residiva de displasia que fue solo de 2% y la tasa de residividad de metaplasia intestinal fue de 13%. Si miramos finalmente el grupo de ESD, como les mencioné, hay más invasión de la submucosa en este grupo, pero en 58% de los pacientes, incluso con un procedimiento complicado, pudimos lograr una resección curativa. Y quiero concluir con respecto al tratamiento endoscópico de la neoplasia temprana de Barrett, la combinación de la resección endoscópica y la ablación por radiofrecuencia es un abordaje seguro. La EMR juega un papel importante en la mayor parte de los casos. La indicación de la endoscopia de la submucosa con lesiones con sospecha de invasión de la submucosa son importantes, pero las lesiones visibles de más de un centímetro con cáncer de intramucosa donde haya una situación después de haber hecho EMR, se puede esperar. Gracias por su atención.